Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, pues encantados, estar aquí. Un placer estar con vosotros. Bien, ahí tenemos a Ana y Daniel, que todos los conocéis. Así los de nuestro blog, siempre que podemos nos metimos a ellos, siempre hacemos referencias. Nos hemos conocido en persona y garantizamos que son tan encantadores como vamos a ver ahora en el vídeo. Y hoy pues vamos a hacer un Articafés, si os apetece. ¡Vamos! ¡Se vea la tapa! Muy bien. Pues nada, habrá que arrancar con el principio, ¿no, Agiesca? Sí. Queríamos empezar esta entrevista con una pregunta a los orígenes. Preguntaros por vuestra infancia y por cómo habéis vivido la creatividad en vuestra infancia. ¿Siempre habéis sido tan creativos como ahora? Pues es una muy buena pregunta, desde luego, y que no nos preguntan mucho. Pues yo creo que no. Fíjate, en mi caso en concreto, yo sé que tú sí. Pero yo creo que en mi caso, más que a lo mejor enfocado a la creatividad, yo estoy siempre más enfocado a la belleza, o al orden, o al rigor, a la geometría. Son cosas que incluso desde muy pequeño, en el primer momento en el que he tenido una cámara, me han obsesionado. A mí no me gustaba hacer fotos de gente. O sea, yo siempre tenía una cámara y siempre todo el mundo me pedía que hiciera fotos, o era muy popular entre los chavales, no, hacemos unas fotos para el 20 y tal. Y a mí lo que me gustaba era estar solo, hacer fotos de mi ciudad, de por donde iba, de ver otra manera de ver las cosas. Y eso, en cierto modo, sigue vivo en lo que hacemos hoy, ¿no? En esa obsesión por la arquitectura y la belleza. Pero a lo mejor la creatividad, en mi caso, no tanto. Yo no era tan creativo. Como veréis, esto es el yin y el yang. Yo sí, efectivamente, desde pequeña he estado alrededor de la creatividad. Porque mis padres eran escaparatistas, soy hija única, así que he estado en su taller viendo cómo transformaban materiales y objetos en decoraciones para los escaparates. Entonces, claro, yo un día jugaba a ser modista porque tenía maniquís y telas. Otro día jugaba a ser cocinera con las frutas de plástico que tenían. O mi madre incluso me construía las casas de muñecas, las hacía ella. Entonces, para mí es súper natural tener herramientas en las manos. Y luego, además, pues siendo hija única, cuando ya no sabía qué hacer, tenía siempre colores en las manos. Entonces, claro, yo me he pasado la vida pintando el óleo, pintando el pastel y un poco, pues eso, creando y haciendo con las manos. ¿Y cómo fue lo de entrar en arquitectura, descubrir lo que era arquitectura y en la propia carrera que os entrasen tantos intereses más allá de la arquitectura? Pues yo creo que fue un poco, fíjate, a pesar de que la arquitectura es una carrera que es súper exigente y que, vamos, las horas que tienes, las horas que consumes, yo creo que a nosotros un poco lo que nos unió fue precisamente que, a pesar de eso, nosotros seguíamos haciendo cosas cada uno por su cuenta, ¿no? Es decir, a pesar de que tenías que entregar proyectos, construcción, todas estas asignaturas, cada uno tenía sus proyectos. Pues yo trabajaba en un programa de radio, hacía diseños web, hacía también fotografías ya para otros arquitectos. Es decir, que a pesar de que la carrera te demandaba un montón, tú dabas aún más, ¿no? Y de alguna manera tú gravitabas en torno a la gente que cuando te oía decir, no, anoche estuve hasta las dos haciendo proyectos y hasta las cuatro haciendo una web para otro diseñador, pues no te miraban con cara rara, sino como de, qué guay, y por qué, y cómo. Ah, pues yo estaba haciendo esto. Yo creo que eso es un poco algo que nos conectó mucho. Claro, es que yo creo que la carrera arquitectura como que es una habitación con un montón de puertas, ¿no? Activamente hay una que es obvia, la construcción, pero yo creo que te abre un montón de puertas a un montón de salidas, ¿no? Y es muy interesante porque yo creo que los arquitectos compartimos como una banda en entender las cosas de una manera de hacer que luego es extrapolable a la cocina, al diseño de producto. Es que, yo qué sé, cualquier otro trabajo, ¿no? Puede ser a partir de la arquitectura, ¿no? Hay muchos estudiantes de arquitectura o arquitectos propios que luego son grandes cocineros o grandes diseñadores de moda, no lo sé. Entonces a nosotros nos pasaba un poco eso, ¿no? Que teníamos como esa inquietud por, llamémoslo por hacer las cosas bonitas, ¿no? Por ejemplo, mi PFC, el proyecto, o sea, nosotros sacamos matrícula que siempre nos lo dejamos ahí en plan, solo sirve para eso, ¿no? Para contarlo. Pero a mí me encantaba de mi PFC la maqueta, ¿no? El crear y el cómo estaba encuadernado, o sea, encuaderné mi documento a mano, o sea, todo lo que era producir, a mí me encantaba, ¿no? Yo creo que... Yo creo que además los dos PFCs de los dos fueron como muy ejercicios que eran una declaración de valores de, a lo mejor el proyecto, a lo mejor la idea de la construcción que queremos hacer no es tan sobresaliente, pero la manera de definirlo, la manera de contarlo, la manera de justificarlo todo de una manera visual... Eran proyectos editoriales. Y la maqueta de Ana tenías que haberla visto, es que en sí era un juguete espectacular. Tienes que publicarlo en algún sitio. No sé, es que luego el proyecto no sé si eran tan buenos. Sé que lo que eran en sí el objeto de las memorias y demás eran muy chulos y yo estoy muy orgulloso de aquellas publicaciones, pero luego en concreto el proyecto arquitectónico no sé si se llevaría la guiánota. ¿Y qué apreciáis de todo lo que habéis aprendido durante eso, en la carrera? ¿Qué apreciáis más? Pues yo creo que es la exigencia uno mismo. Yo creo que eso es una cosa que para bien y para mal, ¿no? Porque también te pone un precedente muy negativo de, sobre todo si trabajas para terceros, ¿no? Como de las horas que te exijan, el tiempo que tal y eso es... También hay que encontrar un momento en el que te plantes y digas ocho horas al día es lo que hay que trabajar y una más, ¿no? Pero es verdad que luego para proyectos personales y para la exigencia personal que uno tiene con uno mismo es brutal. Porque a mí nada de lo que hago o casi nada de lo que hago me resulta más duro y más exigente que lo que ya he hecho en la carrera y por lo tanto no tengo problemas si un sábado me tengo que quedar hasta las tantas porque cuántas veces lo he hecho en la carrera, ¿no? También te enseña mucho a ser malabarista con los tiempos, hacer muchas cosas a la vez y también eso vuelve un poco atrás a cómo éramos nosotros como alumnos. Es decir, mañana tengo entrega pero voy a seguir trabajando en esta otra cosa que tengo con mi cuenta, ¿no? Y yo creo que eso nos sirve a una día de hoy. Sí, yo creo que eso, la exigencia, el ser muy resolutivos a la hora de entregar para clientes porque, bueno, no recordemos, en la carrera, a menos aquí en Valencia, era entrega, desentrega, entrega de grupo, era como... Bueno, eso en todos lados. Claro, era como, pues si no había que dormir no se dormía. Obviamente aquí ya lo dormimos fantásticamente, ¿eh? Eso ahora se respeta. Pero sí que es cierto que somos muy... Pues eso, que te genera una cultura de decir, bueno, pues... Si hay que empujar, hay que empujar para llegar a tiempo y eso. Y ahora con más madurez respetamos mucho las horas de sueño y de descanso. Muy bien. ¿Y qué profesores recordáis con especial cariño de la carrera? Bueno, es que yo creo que hay muchos. Yo puedo nombrar Rafael Rivera, por ejemplo, fue mi profesor de urbanismo. Es, aquí en Valencia, bueno, yo creo que uno de los proyectos que tiene como más emblemáticos es el Gulliver. Es un parque que es un gigante en el río Turia, que los niños pueden escalarlo, ¿no? Y son, pues el pelo son toboganes, es como muy divertido. Y yo creo que Rafa nos enseñó a que la arquitectura, se aprendía en la escuela, pero iba mucho más allá. Organizó como un grupete de estudiantes que luego hoy en día continúan. Es un creación. Y al principio íbamos a exposiciones, como que nos empujaba mucho a eso, a la cultura. Y luego, yo es que mencionaría también a Clara Mejía, que fue mi profesora del PFC. Que es que, claro, el PFC es muy duro, ¿no? Y yo lo pasaba muy mal porque era como muy emocional, ¿no? Yo creo que todos los estudiantes que hacen el PFC es como que tiene que ser lo mejor que hayan hecho nunca. Te pones muchísima presión. Bueno, allí todo el mundo lloraba, ¿no? Porque al final es como muy duro, ¿no? Es como un proceso muy exigente. Pero, Clara, es que fue un amor, no sé, para mí fue, me llevó mucho de la mano, ¿no? Que te dan con mucha energía y tener una persona que confía tanto en ti, yo creo que, no sé, que te hace trabajar mucho mejor. Yo, una profesora en particular, hemos tenido profesores muy buenos y nombres que se me ocurren, por ejemplo, a lo mejor no en la carrera, pero sí en el máster con Fran Silvestre, pues me enseñó una manera también de comprender, ya no solo la arquitectura, el diseño, sino la vida como una cosa que inspira otras cosas en el trabajo. Pero es verdad que hay una persona que se llama Victoria Bonet, que ella era la profesora de Historia del Arte de la Carrera. Antes he comentado un programa de radio, el programa de radio del que ella era la directora. Y que, claro, en ese momento no lo ves, pero luego pasan los años y te das cuenta de que muchas de las cosas que tú haces y muchas de las cosas que tú piensas se las debes a gente muy particular con la que has vivido durante el proceso y ella sin duda es una de esas personas. Porque de repente me enseñó que en un momento en el que la arquitectura lo era todo para ti, de repente te das cuenta de que las películas, el cine, la música, la literatura, que hay un gran mundo que te estás perdiendo sin querer. Y creo que no me equivoco cuando digo que gran parte de mi manera de ser en la carrera es culpa de ella. Porque, claro, ella enseguida me demostraba que las hablas muy bien, pero que fuera hay un montón de cosas de las que puedes ir picoteando y aprendiendo que valen un montón la pena. Y a día de hoy lo pienso mucho que si no fuera por ese programa y por esas vivencias con Victoria Bonet y con los demás chicos del programa, pues a lo mejor no estaría voy haciendo esto. Bueno, pues eso tiene que ver con lo que habéis creado, ¿no? Que habéis dado una palabra nueva, un significado nuevo a la vieja palabra arquitecto. Entonces, ¿eso lo tenías claro que va a ser así? ¿O cómo ha sido el proceso de dar este nuevo significado? No, yo creo que ha sido una cosa muy orgánica, ¿sabes? Porque tampoco, nosotros no, en el momento en el que nos conocimos, nos conocimos como dos personas individuales sin un proyecto conjunto, que ahora está muy claro, pero en su momento no lo era. A los que simplemente nos interesaban las mismas cosas, teníamos una pasión similar y poco a poco fuimos creando imágenes, íbamos trabajando juntos y empezamos a encontrar que estábamos haciendo algo que quizá valía la pena trabajar en ello, ¿no? Pero fue una cosa súper orgánica y que avanzó muy despacio. Claro, al final yo creo que los dos nos dábamos cuenta que cuando compartíamos nuestra pasión por arquitectura con familias y amigos que no eran arquitectos, claro, no nos entendían. Era como... Yo recuerdo que mi padre me veía trabajar siempre en planos y me decía ¡Ay, ¿qué es? ¿Una casa? ¡Qué bonita! Y yo decía, no, pues claro, es una escuela o es un centro cívico, no lo sé. Pero mi padre era como que arquitectura, construir casas. Y nos pasaba eso, que nos dábamos cuenta que los arquitectos hablábamos solo para arquitectos, que entre nosotros compartíamos una pasión muy fuerte, pero que no éramos capaces de llegar a la gente de la calle, ¿no? Y al final es cierto que puede sonar que es una materia muy elevada, pero todo el mundo vive en un edificio, sale en la calle cerrado de edificios, trabaja dentro de un edificio... Y no entendíamos cómo la gente no podía estar interesada en algo que tenía tan... Vamos, es que todo el mundo compartía esa cosa en común, ¿no? Que es la arquitectura. Y sin darnos cuenta, pues nosotros cuando íbamos de viaje, hacíamos fotografía, claro, igual que la gente se va a Roma y se ve, pues yo qué sé, va a ver monumentos, o se va a París y se va a Torre y Fer, porque hay que ir... Nosotros íbamos a esos edificios de otros arquitectos que nos apasionaban, ¿no? Pues nuevas obras, o yo qué sé, que saca de Meuron, cosas así que nos gustaban mucho, pero que no está dentro del circuito, obviamente, de, ya vemos, de turismo. Entonces, claro, nos dimos cuenta que nosotros efectivamente nos hacíamos fotos en los viajes, pero lo que nos interesaba era el fondo. O sea, nosotros queríamos hacer fotos del edificio que nos apasionaba y nos volvía locos. Y un poco empezó siendo así, ¿no? Que hacíamos fotografía de arquitectura, pero era una fotografía de arquitectura en la que interactuábamos con ella, ¿no? Contábamos una historia que al principio era como una cosa muy naif, ¿no? Era como para nosotros, pero que nos dimos cuenta que poco a poco se iba despertando un interés. Pero claro, no fue nada pensado, es como que pasó. Claro, al final yo creo que también, sin saberlo, lo que estábamos haciendo un poco era en esas cosas que queríamos contar, en esos edificios que queríamos compartir, al incluirnos nosotros, sin darnos cuenta en aquel momento, insisto, lo que estábamos haciendo en realidad era como colocar pequeños personajes dentro de historias, ¿no? De alguna manera, tú imagínate un libro que no tiene un personaje principal o que no tiene un protagonista. De repente la historia, por muy bien descrita que esté, por muy bella que sea, en palabras, no te va a transmitir nada. Entonces nosotros, un poco introduciéndonos en la escena, lo que tratábamos de hacer era, ¿a qué ocurre algo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué merece la pena hablar de esta localización o de estos arquitectos? Entonces, nos dimos cuenta que usando esos personajes y a base de creatividad, de ideas y de humor y de cosas que al final nos gustan a todos, la belleza, las cosas bonitas, de repente conseguíamos que la arquitectura no fuera solo una cosa elitista que nos gusta a los cinco o seis raritos de clase, sino que le puede interesar a tu padre, a tu madre, a tu abuela, que puede disfrutar de una fotografía bella, sepa o no dónde está hecha, ¿no? Y de hecho, lo que nos ocurría era precisamente eso. Íbamos a un país, íbamos a un edificio a lo mejor un poco más escondido, pero que cuando habíamos estudiado arquitecto, y de repente, gente de esa ciudad decía, no puedo creer que esto esté en mi ciudad, claro, ¿cómo puedo y dónde está? ¿Qué edificio es? Y creemos que eso era una cosa que realmente merece la pena, ¿no? Poder poner en valor esos edificios que gente que no es arquitecta no conoce. ¿Y cómo vivisteis este proceso, no? Entre esto que venís descubriendo, ¿no? De cómo conectar con la sociedad de otra forma, cómo hacer llegar arquitectura a este público no arquitecto, ¿no? Y estabais terminando la carrera, pero todavía no estabais en el momento en que estáis ahora. Daniel, comentas, ¿no? Que te gustaba la fotografía, incluso páginas fuentes. Ana, creo que también estabas con temas de comunicación, algún estudio de arquitectura. ¿Cómo recordáis esa transición? Lo recuerdo muy estresante. O sea, hubo un momento en el que Ana estaba trabajando efectivamente en un estudio de arquitectura y yo estaba trabajando en la universidad, con lo cual los dos teníamos nuestro trabajo de media jornada, o incluso en mi caso de jornada entera. Más luego, aparte, lo que tú estabas haciendo, que era tu proyecto personal, que cada vez más se iba convirtiendo por su propio derecho en un trabajo, porque comenzaban a llegar de clientes, comenzabas a recibir un sueldo cada vez más y más similar a lo que cobrabas por tus horas laborales, ¿no? Y de repente te veías como, ¿qué hago? ¿Lo profesional o mi hobby? Pero que me va mejor y me llena más, ¿no? Entonces, fue un momento difícil de navegar, porque a la vez disfrutábamos mucho cada uno en su trabajo, de lo que estaba haciendo y de lo que estaba construyendo. Pero, claro, creo que si uno tiene que trabajar 16 horas al día, es mejor que las trabajes para uno, que no que tenga que partir la mitad de las horas para otra persona y la otra para ti, ¿no? Claro, yo creo que llegó un punto que era como que era inminente, pero lo veíamos venir, pero siempre era el salto da miedo, ¿no? Además, yo recuerdo que por parte de mi padre, él, claro, él venía muy de arquitectura, construir casas, y cuando terminé yo la carrera, dijo, pues ahora un máster de interiorismo. Y yo, no, no, voy a hacer un máster de diseño e ilustración. Él no entendía, ¿y por qué? ¿Qué relación tienen? Y cuando estaba trabajando para nuestra arquitectura, me decía, no, no, tú haces unos años, ¿no? Y me decía, y haces currículum. Y yo decía, ¿para qué? Si es que yo ya tengo un currículum de otra cosa, ¿no? Yo creo que estas nuevas como maneras de trabajar, ¿no? Porque al final no deja de ser un trabajo de fotografía, pero que está como unado a la publicidad y demás, son como, igual pueden parecer nuevos, y a mi padre le daba un poco de miedo, pero claro, yo recuerdo que hubo un punto en el que es que no dormíamos, teníamos, por la mañana teníamos nuestro trabajo regular, y luego por las tardes preparábamos entregas porque íbamos a hacer una instalación con Facebook. Entonces teníamos las reuniones por la noche porque eran Estados Unidos, y yo recuerdo que decía, madre mía, es que nos teníamos que ir a Cannes a llevar físicamente una instalación, y ya era como, o sea, no podemos. O sea, llega un momento que obviamente ya ves que es inviable, te salen muchos trabajos fuera, tienes que coger aviones, pierdes días de trabajo, y ya era una cosa que daba mucho miedo, vimos el salto, y yo creo que, vamos, no me arrepiento por nada del mundo, ¿no? Siempre, a todo el mundo le da mucho miedo, pero cuando da el salto, yo creo que todo el mundo sabe que es la decisión correcta. Qué bueno. Quería preguntaros por el proceso, cómo nace cada obra vuestra, cómo trabajáis. Pues mira, empezar empieza siempre un poco con ideas, o sea, con un papel en blanco, nuestra manera de trabajar, es verdad que es un poco atípica, yo creo, para fotógrafos, que creo que son más de, pues, elegir una localización, tener un modelo, y llevarte la cámara, y planear un poco, pero hay un componente de improvisación de la fotografía que creo que es muy atractivo, pero que nosotros no utilizamos para nada. Lo nuestro está todo planeado, absolutamente parametrizado, está, vamos, tenemos planes, tenemos alternativas si no sale plan A, y todo empieza siempre un poco, ya te digo, con ese momento de compartir y decir, queremos hacer una idea en torno a esto, se me ha ocurrido este concepto que puede funcionar muy bien, o conozco esta localización, sé de este sitio, creo que es muy potente, creo que puede ocurrir algo aquí que pueda hacer que merezca la pena una fotografía, ¿no? De alguna manera, tenemos esos dos caminos, ¿no? en el que si bien uno es siempre el que empieza quizá, o bien tienes una idea, o bien sabes de un lugar donde puedes hacer una fotografía bonita, pero los dos tienen que estar en consonancia, es decir, si tú sabes de un sitio muy chulo, o muy bonito, pero no se te ocurre nada que hacer ahí, no va a haber fotografía, y viceversa, si tienes una idea fantástica, pero no hay un sitio donde pueda ocurrir, no vas a hacer esa fotografía en años, que es lo que muchas veces nos ocurre, ¿no? Claro, entonces sí que es cierto que tenemos como dos tipos de fotografía distinta, una que nace a partir de la arquitectura, y una que nace a partir de ideas y de conceptos, las que nacen con conceptos, luego buscan una localización real, ¿no? Una fachada, un lugar, o sea, la arquitectura sigue estando presente, y las que nacen de la arquitectura, sufren también el mismo proceso de dibujar y pensar las ideas, al final el proceso es el mismo, tenemos como una especie de reunión, hacemos un brainstorming de palabras y conceptos, y de esas palabras surgen ideas visuales, como relaciones visuales, juegos, y lo vamos dibujando, esos dibujos luego... Lo va dibujando ella. Bueno, sí, lo voy dibujando. Ese dibujo luego se lleva hasta el extremo, casi es como un pequeño plano, y se toman decisiones de color, de posición, escala, de composición, de ropa, de vestuario, entonces todo esto se va decidiendo sobre un papel, hay veces incluso, que para sacar las medidas reales, porque todo lo que aparece en la cámara es real, no es Photoshop, no es que luego digamos, ay, me ha quedado corto, voy a estirarlo, no, lo que hacemos es, sobre ese plano que hemos creado, que es un dibujo, pues muchas veces se pasa a AutoCAD, y tomamos... Y con muchas veces decimos, o sea, lo creáis o no, AutoCAD sigue siendo una parte de nuestro proceso, o sea, yo sé que puede parecer increíble, pero es verdad que no hemos encontrado una manera mejor de trasladar esas medidas que hacemos, en fotografía, en el dibujo quiero decir, a los planos que luego vamos a hacer en papel y demás, ¿no? porque al final jugamos mucho con papel, pues hace unos meses creamos una maleta desde cero, porque queríamos una maleta especial, o un papel, hicimos una fotografía con una ventana real, teníamos que sacar las medidas para hacer un lazo que pareciese un regalo, claro, todo esto es geometrías, arquitecturas o medidas, y... Y como AutoCAD no hay nada. Claro, y usamos AutoCAD para esto. Entonces, claro, el proceso es este, ¿no? Es como un... Hay un gran proceso de planeamiento, de buscar esos vestuarios, nos lleva mucho tiempo que todo esté listo, pero cuando tenemos todo, simplemente hay que ir a la localización que queremos usar, obviamente siempre tenemos... Hacemos un estudio de luces para que la luz sea siempre muy suave y no haya luz muy fuerte y nada, ya es montar y disparar. Tampoco quiero que parezca que todas las imágenes son... O sea, planeadas en el sentido de tengo que hacer una imagen este mes, voy a hacer... Muchas veces también es un trabajo de tener cosas acumuladas, de tener una especie de bagaje mental o emocional, no sé cómo decirlo, de ideas o de temas que tú quieres tocar, de cosas que quieres decir y de espacios que quieres compartir y cómo conforme van pasando los meses y los años, parece que va siendo el momento de poder tocar según qué temas. Y pienso, por ejemplo, pues en fotos que hemos hecho aquí en Valencia de localizaciones como la que ha comentado Ana, de una ventana que a través de una intervención se convierte en un regalo gigantesco y demás, de escala más que humana incluso. Esa ventana la conocemos desde que empezamos la carrera, estamos hablando de 2008 y esa fotografía es del 2020. No significa que hayamos estado sin parar de pensar en ella, pero ha estado ahí y hasta que no has encontrado la idea posible, pues no la has hecho. Pero al mismo tiempo diría que esa idea también ha estado en nuestra cabeza. Es como que las dos cosas han estado en las cabezas separadas, viajando y hasta que no se han encontrado no la hemos hecho. Yo creo que la creatividad es muy divertida porque efectivamente hay un tiempo de producción, de sentarte el papel en blanco, pero bueno, esto en arquitectura y en cualquier trabajo creativo, luego te vas a la ducha y tu mente sigue en segundo plano como el ordenador y yo a veces hago la ducha y digo a él y me siento a dibujar. Igual no te das cuenta, pero es que tienes unas obsesiones que te das cuenta que en algún momento hace clic y surge una idea y yo creo que eso es muy divertido. Siempre decimos que la creatividad es una cosa que se puede entrenar. Si tú estás siempre pensando, tu cerebro va a continuar porque no puede parar y al final surgen ideas que igual tú no planeabas o que resulta que has visto una localización X y al mes la idea de repente aparece. Y dentro de este juego entre las ideas que vais acumulando y finalmente plasmáis y los lugares que ya vais detectando y que finalmente plasmáis, de repente también aparece una cosa muy interesante que sois vosotros como protagonistas de las escenas. ¿Cómo he vivido ese proceso? ¿Lo habéis tenido claro desde el principio? ¿Qué referentes habéis tenido en este sentido? ¿Vais a seguir haciéndolo así? Te puedo asegurar que para mí no ha sido un camino fácil porque yo es verdad que a mí el aparecer en cámara, el aparecer en una imagen la verdad es que no me gusta. En ese sentido yo soy muy inseguro, no me gusta verme en una fotografía y demás, entonces evidentemente al principio cuando hacíamos alguna fotografía y debido a la idea era quizá más obvio o era más sencillo que apareciera un hombre, yo siempre procuraba salirme por la tangente. Ya, pero yo creo que si sales tú también vas a ir. Claro, luego está Ana que es al contrario, que se siente muy cómoda yo creo delante de una cámara, que tiene mucha consciencia en sí misma en tanto que delante de un objetivo, entonces por eso al principio las primeras imágenes yo creo que tú salías más quizá, pero también este hecho de utilizarnos nosotros en la fotografía, de incluirnos, no creo que tenga tanto que ver con, desde luego te digo que no es el caso de no, es que quiero salir yo, quiero salir muy guapo, quiero salir muy guapa, sino que era también una forma de decir yo tengo una idea, yo quiero hacer una cosa y tengo dos alternativas, o me busco una modelo, espero un tiempo, invierto un dinero, no sé si va a salir, tengo que organizarme con ella, tengo que pedir permisos, tengo que hacer, es mucho más complejo cuando involucras a más gente que cuando trabajamos nosotros dos solos que estamos dispuestos a todo, no nos importan los tiempos, no nos importa pasar un poco de vergüenza si hay gente, no nos importa madrugar para que no pase gente y no molestar, eso, esa comodidad que tenemos y esa flexibilidad que nos permitimos uno a nosotros es muy difícil tenerla, aún así, cuando hemos trabajado con modelos tampoco hemos tenido ningún tipo de problema porque creo que, ya te digo, al planearlo todo tanto, creo que les hacemos muy fácil la vida a los modelos cuando hemos tenido sobre todo para clientes que utilizar a agentes externos, ellos enseguida se despreocupan porque es como, es que mira, tienes que hacer esto y nada más, o sea, en cuanto hagamos esto, a casa, ¿sabes? Claro, los dibujos nos ayudan a nosotros a pensar las ideas pero también a hablar con los clientes porque no es lo mismo explicarle a un cliente qué quieres hacer en palabras que le enseñes una imagen con los modelos igual, no es lo mismo que el modelo, pues claro, sienta que tiene que estar como relajado y estar moviéndose y hacer una pose especial cuando le dices no, es que no te puedes mover porque si te mueves tu vestida no encaja aquí, entonces no se entiende la idea y yo creo que eso nos ayuda mucho con los dibujos y luego efectivamente lo que decía Daniel, entonces es una comodidad porque efectivamente cuando viajamos, siempre viajamos por trabajo en realidad, ya sea para dar conferencias, para trabajar con algún cliente, hacer alguna campaña, entonces claro, siempre que estamos en otra ciudad, ¿cómo no vamos a aprovechar y crear imágenes en esa ciudad, con esa arquitectura nueva? Entonces claro, para nosotros es súper obvio, pues por ejemplo, fuimos a Hong Kong a hacer un trabajo de fotografía y arquitectura para unos compañeros que tenían allí un trabajo y el mismo día con el jet lag, 8 de la mañana nos íbamos a hacer una foto porque era el único juego que teníamos, entonces es como esa mediatriz de decir nuestras historias necesitan un personaje, nosotros no nos vemos como nosotros en las imágenes, es un personaje que necesita contar una historia, tiene que ser clara, tiene que entender y claro, para nosotros es cuando decimos muévete un milímetro, sabemos que es un milímetro, es como que ya nos leemos la mente, es imposible no entendernos y sí que es cierto que aunque nos gusta mucho trabajar con modelos porque nos dan como otra perspectiva, es mucho más fácil, para mí muchísimo más fácil porque yo me encargo de toda la producción, del montaje, de pensar cómo se construye todo y además de parecer en la imagen y es como que de repente es un trabajo menos que debo hacer, yo puedo estar guiando y centrándome mucho más en que todo esté perfecto en la imagen, que exprese lo que tienen que expresar, pero bueno, por nosotros es simplemente comodidad y rapidez. También habéis creado vuestro propio estilo con mucha precisión, con colores planos, ¿nos podéis contar un poquito más cuáles son las líneas que siempre seguís para que sea tan uniforme vuestra obra? Yo creo que la línea más constante de todo lo que tú has señalado al final lo que lo une todo es la luz. Para nosotros lo más importante a la hora de hacer una fotografía es que tengamos una luz muy plana, muy suave, que no tenga grandes contrastes para que se lea tanto la ubicación, la localización de la que queremos hablar como el personaje que cuenta la historia. Al final, si yo estoy haciendo una fotografía en la que hay una sombra que la cruza o en la que al protagonista no se le ve bien la cara porque le está pegando el sol a media, hay una serie de cosas que pueden jugar a tu favor si tienes ese estilo o si cuentas ese tipo de historias, pero que en nuestro caso es todo lo contrario. Nosotros buscamos al final casi como en un dibujo que hayan las menores cosas posibles, las menores líneas posibles para que tú entiendas lo que quieras. Menos es más, se ha estado presente. Claro, entonces el hecho de que tú cuentes con localizaciones en las que la luz está siempre igual también hace que las imágenes sin querer cuando tú ves y echas un vistazo a nuestro portfolio si no te lo dicen las imágenes podrían estar hechas casi una al lado de otra o casi el mismo día porque tienen la misma luz la misma atmósfera y están hechas ya no solo en años distintos sino en lugares opuestos del planeta pero creo que eso es muy interesante porque esa luz suave en la que se empieza a ir un poquito el sol o justo cuando está apareciendo esa es común en casi todo el planeta por esos sitios que son seis meses de noche No, pero hemos hecho fotografías en el desierto hemos trabajado en Dubai hemos trabajado en Qatar y hemos trabajado en, no sé Copenhague, Finlandia son luces distintas obviamente o sea, yo recuerdo estar haciendo una foto a las cuatro de la mañana en Helsinki porque salía el sol a las cuatro de la mañana y es así es como que el sol es común en todo el mundo efectivamente tiene una dureza o como una fuerza distinta pero si buscas esas horas en las que la luz es tan suave al final creas como una conexión entre todos esos países luego además es verdad que hay una posesión también por la geometría y por la composición que creo que son obvias ¿no? reglas de asimetría de tercios otra serie de cosas de composiciones y de reglas que siempre está muy bien muy bien enseñar pero que en realidad se reducen únicamente al hecho de que yo quiero mostrar el objeto arquitectónico como una cosa que se ha hecho con rigor que se ha hecho con evidentemente con una serie de reglas y con una serie de ángulos a 90 grados o no y necesito mostrar eso de la manera lo más rigurosa posible entonces si quiero hacer una fotografía de una fachada que tiene una composición particular con una serie de parámetros una serie de composiciones de aplacados no voy a hacerla en escorzo así hacia arriba con una perspectiva extraña la voy a mostrar casi como un plano de fachada ¿no? es un poco esa idea de respetar el diseño original con una idea personal pero que una cosa no tacha la otra sino que la ponga en valor y la celebre entonces nuestra fotografía nunca vamos a intentar mostrar el objeto arquitectónico de una manera peyorativa sino todo lo contrario mostrarlo de la mejor manera la más bella la más rigurosa y la más arquitectónica posible no sin por ello perder esa componente divertida y creativa que la acerque al resto de personas que a lo mejor no están formadas en el diseño de hecho esta parte divertida de la que hablas nos interesa mucho porque parece como dentro del mundo de los arquitectos todos nos ponemos como muy serios incluso la psicología de la arquitectura que nos haga gente que todo sea con una estética muy concreta pero llevado a la seriedad ¿no? es mucho más desenfadado y aparece como un punto de humor que además tiene como una idea como inocente ¿no? es muy claro que no puede entender casi un niño ¿no? ¿cómo lo lleváis esto en vuestra obra? pues también de una manera muy natural es que para nosotros eso que tú acabas de comentar siempre ha sido muy obvio desde el principio de la carrera es decir qué pena no poder enseñarle a mi padre o a mi madre este reportaje de arquitectura porque sé o este proyecto en concreto de Cannes o de Cogussier porque sé que le voy a aburrir porque sé que le voy a contar una cosa que no le interesa unas fotografías que a lo mejor no van a entender porque no saben del plano no saben de toda esa reflexión y creo que es que muchas veces no hace falta es que creo que para que tú sepas que un espacio es habitable y que es disfrutable y que quizá cuando llega tu momento te prefieras gastar ese dinero te lo gastes a sabiendas y te lo gastes a gusto a lo mejor no ese es el camino a lo mejor lo que hay que hacer es enamorar a la gente de la arquitectura con las cosas que hay de enamorar y nosotros siempre lo hemos intentado de esa manera enseguida nos dimos cuenta que cuando haces una foto un poco más desenfadada y un poco más divertida sin querer estás haciendo que la gente se fije no solo en la fotografía sino en el lugar como hemos explicado antes entonces para nosotros ha sido una cosa súper natural y que por otra parte también es que lo que tú has dicho a nosotros nos da un poco de pena porque comprendemos perfectamente que la arquitectura es una cosa muy seria que es una cosa muy rigurosa y que tú no puedes hacer un reportaje arquitectónico de una casa para un cliente o un reportaje de un colegio y no lo puedes convertir en una fiesta evidentemente porque al final no va de eso pero sí que creo que en términos de la sociedad no es lo mismo cuando haces una fotografía para un arquitecto para un cliente que cuando de alguna manera la vas a la sociedad creo que en ese momento sí que merece la pena decir voy a contárselo de una manera que lo puedan entender de alguna manera cuando trabajas para un cliente por un arquitecto o para los clientes de ese arquitecto ellos ya están interesados en la arquitectura porque se van a hacer una casa porque van a construir un edificio con ellos y ese peldaño hasta llegada a esa comprensión ya lo has cruzado pero con la gente de a pie no cuando yo hablo con mis amigos del colegio ellos no tienen por qué saber quién es el concierto o por qué una escalera tiene que medir esto de ancho y esto de alto esas cosas no le interesan hasta llegar ahí primero tenemos que hacerle ver que la arquitectura es apasionante y que es una pasada que podamos vivir en unos sitios que estemos más a gusto en estos que en estos otros y por qué ocurre eso y por qué deberíamos tener limpias las ciudades y por qué deberían estar bien diseñadas y por qué hay que llamar a un diseñador para que te haga la gráfica de tu bar en lugar de a tu tío y esas cosas aunque parezca que no empiezan desde pasos pequeños y demostrar es que todo esto que no te gusta de tu ciudad si a todos nos preocupase el diseño podría ser maravilloso entonces yo sé que es un evidentemente es una utopía para nosotros nos gusta pensar que aportamos un poquito diciendo es que la fotografía de arquitectura puede ser también apasionante y puede ser divertida y puede ser graciosa o no sé si es la palabra que estoy buscando pero ese es un poco el sueño y nos comentáis lo del proceso que es tan lento que os exige una rigurosidad y una paciencia ¿cómo lo casáis con estos tiempos líquidos cuando todo se consume tan rápido? ¿cómo se casan estas dos cosas? bueno es que yo creo que vamos creando un poco a nuestro ritmo yo creo que al final cuando alguien pinta una obra al óleo no puede ir rápido es que tiene los tiempos que tiene y para que sea real tiene que ser así entonces no tiene ningún sentido para nosotros forzar la máquina si no las obras no tendrían el peso que tienen no lo sé efectivamente siempre hay mucha gente que nos pregunta esto puede ser Photoshop sí puede ser Photoshop puede ser mucho más rápido pero yo creo que esta manera de hacer manual que tiene unos tiempos que tiene es mucho más lenta nos ayuda a tener las ideas que tenemos yo creo que al final ponerse límites ayuda a la creatividad y el hecho de que todo sea real que esté hecho a mano que jugamos con los materiales que tenemos alrededor que jugamos con la arquitectura nos está dando unas claves para resolver unos problemas visuales y tener unas ideas que si nos forzásemos a decir no, no hay que hacer cinco imágenes a la semana claro no podríamos trabajar así y por tanto estas ideas nos surgirían entonces un poco es eso yo creo que es nuestra manera de trabajar y que nos hace eso tener unos tiempos mucho más lentos también es muy interesante lo que has dicho porque yo creo que nunca antes un artista o cualquier tipo de creador en la historia se ha tenido que ver sometido a crear por calendario me parece que eso es una cosa que es totalmente nueva de nuestra época y no necesariamente tiene sus ventajas es verdad que si tú quieres desarrollar una práctica grande y quieres tener una cierta maestría en un tema evidentemente tienes que practicarlo y cuanto más lo practiques mejor te saldrá en eso las redes sociales creo que han hecho una cosa muy buena que es decir para tú mejorar lo tuyo y ser el mejor tienes que esperar tienes que hacer cosas y cuantas más hagas más vas a hacer fenomenal pero el problema está cuando a lo mejor estás en un momento en el que no tienes esas ideas o no tienes esas ganas de hacerlo o qué sé yo o incluso situaciones personales propias y te veas agobiado por un calendario de decir hoy es martes hoy tengo que compartir algo y eso a nosotros siempre nos ha parecido súper peyorativo y a pesar de que tratamos de mantener un ritmo constante para entre comillas no tanto por estar siempre ahí sino por no perder tú mismo la práctica de lo que sabes hacer también hemos dicho somos nosotros quienes decimos cómo es ese ritmo es decir si tú le preguntas a cualquier experto experto en redes sociales cuánto tienes que publicar cuánto tienes que mostrar de tu trabajo te dirá que diariamente te dirá que si pueden ser varias veces al día que mejor que mejor en ese caso nosotros lo que hemos dicho es vale pero nosotros cuánto podemos hacer podemos hacer un par de imágenes al mes fabuloso ese es el tope y si un mes no podemos y hacemos solo una no pasa nada porque ese es nuestro ritmo somos nosotros los que decimos cuánto nos lleva hacer una cosa y creo que si nos ajustásemos a los ritmos de hoy en día es que sería inasequible sería imposible hacer lo que hacemos otra cosa efectivamente es que venga un cliente con sus tiempos que siempre nos pasa y tenga así descopetado porque eso siempre es así cuando vienen clientes para mañana pero si es por nosotros por ir creando y demás es lo que decía Daniel pues es que máximo creemos dos imágenes al mes con suerte eso es un buen mes en este proceso que vosotros vivís con esta tranquilidad a pesar de que luego los likes llegan al segundo ¿no? ¿cómo os imagináis trabajando? ¿queréis seguir haciendo vosotros todo desde la idea hasta ser los modelos hasta recortar lo que tenéis que recortar por el camino? ¿os imagináis un equipo que os ayude que en el futuro podáis llegar a tener más impacto todavía? ¿cómo tenéis este tema pensado? yo creo no, yo creo yo creo que no lo sé del futuro solo sabemos que no ha ocurrido alguno o sea que pero yo creo que me imagino en el futuro trabajando de una manera muy similar a como trabajamos ahora que si nos damos cuenta es muy similar a como trabajábamos al principio no obstante conforme han ido pasando los años hemos ido viendo que hay cosas que nosotros somos los mejores en hacerlas y que no podemos delegarlas si bien ha habido otras que nos hemos dado cuenta de escucha ¿para qué nos vamos a pasar todo el día cortando esto tú y yo a mano por las reglas casi que nos falta un paralex para estar aquí de nuevo haciendo proyectos cuando podemos a lo mejor ir a un lugar a un taller en el que tienen una serie de máquinas láser que nos pueden hacer ese corte perfecto con un dibujo milimétrico en cinco minutos básicamente hay una serie de cosas que creo que cada vez pues en uno de los últimos proyectos que hicimos por ejemplo incluía la creación la confección de una falda de unas medidas muy concretas que si lo hubiésemos hecho hace unos años te aseguro que Ana lo hubiese cosido o yo hubiese puesto a ver vídeos de YouTube a ver cómo se hacía pero que al haberlas hecho pues en 2020 que ya llevamos una cierta experiencia dijimos pidámoselo a alguien que sepa hacer estas cosas no seamos tan tontos de invertir ahora una semana en ser costuleros para una sola imagen entonces creo que seguiremos haciendo las imágenes como las hacemos creo que seguiremos apostando por la veracidad y por las cosas reales pero puede que sigamos intentando contactar con profesionales que nos puedan ayudar con lo que ellos ya saben hacer pero siempre habrá algunas que nosotros seguiremos siendo los mejores en hacer y evidentemente cuando trabajas con modelos y cuando trabajas con gente profesional pues ellos su parte la saben hacer mucho mejor que tú claro al final yo creo que no lo sé luego veremos este vídeo en el futuro y bueno reímos pero sí que es cierto que a proyectos más grandes efectivamente necesitamos delegar porque pues igual piden muchas imágenes y llegamos a tiempo pero sí que es cierto que la manera de hacer no va a cambiar porque yo creo que es la clave para que las ideas surjan pero sí que es cierto que pues cada vez necesitamos más como más ayuda en la fabricación porque cada vez es como más a medida más a medida y ya no es tanto voy a comprar este vestuario sino es que necesito este vestuario desde cero así que sí quizá en el futuro ampliamos y tenemos no sé una modista un equipo así que ya veremos a ver en plantilla pero por abordores habituales ya los tenemos de alguna forma sí efectivamente maquilladores tenemos contactos en castings para modelos la chica que nos corta el láser que yo siempre digo que es mi segunda manager porque siempre estamos allí con ella o sea que sí al final siempre es como una pequeña red de un pequeño equipo aunque no está siempre en casa siempre es una red me he puestos a pedir trabajar en un lugar nosotros ahora mismo ahora evidentemente trabajamos en casa pero antes trabajábamos en un estudio una oficina de coworking puestos a pedir tener un espacio en el que tú poder trastear una suerte de taller de maquetas pero para los nuestros sería fabuloso el poder tener un sitio en el que puedas imprimir cosas pintar cosas sin tener que decir voy a poner un voy a poner un plastiquito que no quiero manchar la mesa de Eiermann voy a poner un protector que no se manche no sé qué eso es verdad que también limita y cuarta un poco lo que hacemos y tener un sitio para entre comillas para destruirlo estaría muy bien ya veremos puestos a soñar y qué pasa con todos los artefactos que que sirven para hacer las fotografías que hacéis con ellos bueno como comentaba antes mis padres eran escaparatistas y seguimos teniendo un gran gran taller allí que de hecho es donde vamos ahora a crear nuestras nuestras obras al final es ese sitio que habla Daniel es el taller de mis padres pero pues no sé qué haríamos con ellas de momento porque siempre soñamos bueno una exposición en el futuro efectivamente la maleta está guardada todos los recortes de las cartulinas están guardados en carpetas el vestuario también así que como lo bueno es que ocupa poco porque está todo tan está todo tan pensado para que pueda ser almacenable que no hay problema ya veremos cuando tengamos muchísima más obra que haremos con él pero de momento está todo guardado al final parte también de lo que mola de lo que nos gusta el proyecto de lo que hacemos es que en realidad tampoco hace falta un excesivo unos excesivos medios al final todo está hecho de papel todo está hecho de materiales que puedes conseguir en una papelería por lo cual luego guardarlos tampoco es un problema como tú le dices si bien es verdad que tener el almacén de tus padres en el taller si no pues estarían por aquí saliendo cosas pero bueno ¿y cómo fue el momento en el que de repente empezaron a llegar los clientes? ¿cómo os formasteis o no os formasteis en negociar vuestros contratos? ¿cómo pasó esto de ser algo que os gustaba mucho y la hacíais de una manera muy concreta y lo seguís haciendo pero de repente aparecía el dinero de por medio y que esto ya era un trabajo ¿cómo es vuestra relación con los clientes? claro esto es una muy buena pregunta porque yo creo que nos olvidamos tanto en arquitectura como en cualquier trabajo de autónomo está muy bonito lo que haces pero luego hay una parte de facturación una parte de negociar con los clientes emails reuniones yo creo que todo esto se nos olvida ¿no? y es parte del trabajo al final es el 70% el 80% el trabajo claro entonces sí que es cierto que pasamos unos años en los que pues íbamos aprendiendo a base de guantazos que se dice porque efectivamente estamos hablando de trabajar para grandes marcas en las que creamos campañas internacionales que están en todo el mundo en impreso en digital todo eso es una cosa que vas aprendiendo aprendes sobre derechos de reproducción claro todo esto obviamente en arquitectura no lo sabíamos y tampoco teníamos el contacto de gente que nos pudiese explicar así que como todos uno va aprendiendo sobre la marcha ahora sí que es cierto que tenemos mucha suerte y desde hace yo creo que 3-4 años trabajamos con un equipo de managers que ellas están en Londres y obviamente son las mejores hablábamos del equipo ellas están en nuestro equipo ellas están en Londres y son las que negocian la relación con los clientes las que siempre nos cuesta mucho hablar de dinero pero claro es que el dinero es necesario para crear y para que esto surja entonces ellas son las que se encargan de esa parte que si hay gente joven que nos está escuchando efectivamente siempre da mucho miedo y siempre da mucho miedo yo creo que como rebatir como negociar pero es necesario de todos modos y es una cosa que se ha dicho miles de veces pero yo creo que la manera que nosotros hemos aprendido ha sido a base de cometer errores es decir pues hicimos un trabajo para una marca muy grande un proyecto que estuvo expuesto en muchos lugares como en Mupis en carteles en la calle con campaña online y demás y cuando lo has hecho y lo cuentas entonces te das cuenta de que has cobrado poco o de que no has firmado una cláusula concreta y entonces ya la siguiente sí que lo pides haces otro trabajo entonces te das cuenta de que no debiste haber enviado el archivo de esta manera o de esta otra que deberías haber controlado entonces para la siguiente lo arreglas y yo creo que básicamente eso ha sido como nosotros hemos aprendido a hacer las cosas a base de hacerlas mal no porque tú en el momento adrede lo que quieras hacer mal sino porque no lo sabes te equivocas te das cuenta de que te has equivocado y a la siguiente vez procuras arreglar ese trabajo y aunque cuando tú y yo hacemos las cosas o se lo pedimos a las maneras que las hagan y es obvio es obvio porque llevas cinco años de meter la pata de pensar que lo estabas haciendo bien y de estar equivocándote igual que a día de hoy estaremos haciendo cosas mal que dentro de dos meses diremos que tonto es cuando no hicimos esta cosa y creo que de eso va un poco esto de que todos los días aprendes una cosa nueva y nunca estás haciéndolo lo mejor que puedes hacerlo siempre lo vas a hacer un poquito mejor la próxima vez ¿tienes claro que es el Instagram vuestro hogar digital donde publicáis todas las obras que estáis creando o ha surgido así o bueno ¿no os da un poco miedo también apostar por un solo lugar y no tener otros espacios para compartirlo? a ver es que en realidad para nosotros a pesar de lo que pueda parecer porque tengamos más o menos seguidores en redes nosotros es que no somos muy de redes sociales yo no creo que seamos personas que nos guste este tema demasiado lo que sí que ocurre es que puestos a consumir una aplicación una que nosotros usamos mucho pues es esa esa es una en la que yo me siento cómodo en la que pues cuando estoy un poco distraído sin querer me voy ahí y que yo siempre he puesto muy en valor Instagram como una red social en la que hay de todo y no como algo negativo sino que lo digo totalmente de manera positiva de decir pues oye puedo estar puedo ponerme al día con cómo está mi tío de ¿no? que está haciendo en vacaciones pero puedo encontrar una un nuevo artista que me que me apasiona ¿no? o un cantante que ha sacado un disco que no pensaba que iba a escuchar o un arquitecto que está en otra parte del mundo que que no conocía ¿no? y creo que en ese sentido eso es eso es genial pero al mismo tiempo te diré que que nosotros no nos preocupa demasiado porque en realidad tampoco es que solo el trabajo esté ahí eh eh publicado por nuestra parte sí evidentemente nosotros luego tenemos nuestra página web y como red social tenemos Instagram pero las fotografías están a día de hoy pues en artículos en publicaciones ya ha llegado un momento en el que de alguna manera se mueve un poco solo y no es que esté solo en esa red social pero y tampoco nos preocupa porque creo que hacemos una cosa lo suficientemente atemporal como para que tampoco requiera de las redes sociales para evidentemente se aprovecha de ello ¿no? el hecho de que nosotros tengamos un una audiencia grande nos permite llegar con nuestras fotografías a un montón de sitios distintos pero si no fuera el caso habría otros medios habría revistas habría eh otro tipo de publicaciones no es una cosa que nos preocupe demasiado porque lo que nos preocupa es el trabajo lo que nos preocupa es que esa imagen la vea más o menos gente cuando esa gente la vea tenga significado esté bien hecha esté cuidada ¿no? que pueda vivir bien en una pantalla de unos poquitos centímetros y que pueda vivir espectacular en una habitación de una casa a gran tamaño ¿no? eso es lo realmente importante más allá de la plataforma porque luego vistas en Facebook o puestas en Pinterest o vistas en un cartel siguen estando bien ¿sabes lo que te digo? no es una cosa no es que hagamos una cosa que cuando la sacas del ordenador de repente está pixelada que está sucia está desenfocada todo lo contrario cuanto más cuanto más sitio le des para crecer más van a ganar las fotografías o al menos eso quiero pensar bueno para añadir algo rápido al final Instagram yo creo que es un sitio súper democrático para todo el mundo para arquitectos para diseñadores para no sé para gente que cocina y quiere compartir sus recetas al final Instagram lo bueno que tiene es que es muy visual es muy rápido y la imagen es internacional y puede ser entendida para gente que está aquí en España o gente que está en Kuala Lumpur y además lo bueno que tienes efectivamente que es como un escaparate 24 horas los 7 días de la semana y nosotros decidimos que vamos a compartir nuestro trabajo allí pero yo creo que incluso cualquier arquitecto claro el alcance que tiene en tu imagen es que no lo puedes prever de repente te pueden llegar clientes que igual han pasado por delante de tu estudio y no han entrado pero es que Instagram está abierto todo el mundo puede entrar claro pero vosotros estáis hablando aquí como que va no solo redes Instagram bueno entre los dos sumáis más de un millón de seguidores cualquier publicación que tenéis tiene 20.030 de Augusta todas tienen más de 300 comentarios y eso es dificilísimo de conseguir y que hay poquísimos arquitectos en España y arquitectas que lo estén consiguiendo en el mundo en el mundo pero bueno ya estoy hablando en España ni te cuento entonces esto es muy difícil vosotros lo estáis consiguiendo y como que no le dais mucha importancia pero como gestionáis esto aunque solo sea los comentarios contestáis no contestáis os planteáis tener un poco un semana y hablar un día o no como es porque es un poco locura al final efectivamente es un poco locura porque como tú decías tú sueltas una imagen y claro obviamente tenemos todas las notificaciones apagadas creo que solo comentarios lo tenemos chupadas porque es una locura o sea claro eso va muy rápido pero sí que es cierto que al final es una cosa muy guay porque claro esas imágenes que nosotros transmitimos y compartimos siempre buscan como sacar una sonrisa son imágenes positivas son imágenes que como que celebran la parte positiva de las cosas y claro cuando alguien desde India o desde Irán te está escribiendo que jolín que guay que eso le ha animado el día pues quieras que no es como como que todo tiene sentido cuando estás compartiendo esas imágenes y la gente reacciona y se está tomando su tiempo para escribir es como como no me voy a tomar yo mi tiempo para devolverle ese cariño efectivamente nosotros yo siempre lo digo aparecemos una vez por la una vez a la semana compartiendo la imagen y ya está así que intentamos compartir más el proceso pero hay que poner como unos horarios hay una vez a la semana compartimos una imagen comentamos esos comentarios y ya está porque si no te pones a todo el día al final las redes sociales son un agujero negro de tiempo que si no que si no te pones un calendario te puede absorber todas las horas si yo creo que el acercamiento es pensar y comprender que todo el que te escriba o todo el que se ponga en contacto contigo evidentemente es una persona igual que tú que ha invertido el mismo tiempo que tú por lo tanto respóndele como si fuera una persona como estoy hablando yo contigo es decir preocúpate por cómo se llama preocúpate por qué te ha puesto esto qué te ha dicho qué le contestarías si lo tuvieses delante pero al mismo tiempo sin olvidar que tu tiempo vale mucho y que si estás todo el día haciendo eso no puedes crear eso que genera ese impacto entonces nosotros procuramos siempre que compartimos una imagen nueva siempre que lanzamos un trabajo nuevo estar muy vivos y tratar de mantener esa conversación y responder todo lo que podemos pero una vez pasa ese día olvidarte de las redes sociales y desconectar un poco y es injusto porque durante ese tiempo que tú has desconectado te vuelve a escribir gente que sigue siendo personas que sigue siendo valioso contestar pero es que si estuvieses al día todo el rato todo el momento no crearías eso que hace que te escriban entonces hay que tener un balance entre ser atento y al mismo tiempo decir ya pero es que mi tiempo también vale mucho entonces en ese equilibrio es en el que nos movemos o intentamos moverlo que bueno eso haría falta en la arquitectura que un arquitecto podría recibir todo este feedback de verdad de los usuarios que lo recibe tan poquito hombre desde luego yo creo que la red steas para los arquitectos es una cosa que conforme ha ido pasando los años yo creo que al principio lo veíamos como una cosa súper ajena y me acuerdo que cuando escuchábamos a los pibes las primeras personas que empezaban a llevar las redes de un despacho de arquitectura era como wow que locura sabes de no sé qué que es el arquitecto y le llevan las redes a tal y era casi como lo hacía mientras hacía otras cosas en plan se ocupaba de los renders y también de las redes y ahora para mí la figura de un community manager en un despacho de arquitectura es fundamental o sea no me cabe en la cabeza que un estudio por pequeño evidentemente si es pequeño esa persona tendrá que bailar un poco muchos platillos a la vez está claro pero necesitas a una persona que te ayude a llevar todo eso porque es un trabajo lo comentábamos el otro día en el coche ¿te acuerdas? es un trabajo brutal de tenerlo todo al día de llevar todas las redes un poco en marcha porque es una tontería pero la cantidad de trabajo que le entra a un arquitecto por redes es que no nos damos cuenta porque es así como antes era por revistas o era por programas o era por por publicaciones hoy en día son las redes sociales las que yo creo que hacen que una persona se decida por este arquitecto o este otro al final yo creo que cada vez somos más cada vez en cierto modo hay como más competencia si todos vamos a un restaurante yo personalmente lo primero que hago es mirar qué platos tiene antes yo creo que nadie se planteaba preguntar cómo iba a ser el plato que iba a recibir y en la arquitectura es igual cuando tú le confías tu casa es un proyecto que no nos olvidemos que es mucho dinero que es una gran inversión es la mayor inversión de tu vida cuando estás confiando en un arquitecto tienes que al menos saber cómo va a ser qué idea llevas en mente cómo puede acabar siendo tu casa y las redes sociales son súper importantes para eso yo al final estuve trabajando dos años para un estudio de arquitectura y pasaba eso durante los años de antes no se había trabajado en hacer fotografía de los proyectos luego si no se ha fotografiado no han pasado porque eso es así y claro al final cuando saltas y empiezas a enseñar la imagen de esos proyectos porque al final un cliente el plano no lo entiende no puede leerlo no puede entender de espacio o de al final es como es una cosa que tenemos arquitectos muy obvia pero no pasan si no lo has estudiado así que la imagen es lo que más vale y creemos que son súper necesarias para todos los oficios y sobre todo para arquitectos y en este en esta multitud de actividades que hacéis y cómo os metéis en mil fregados creemos que este verano también estuvisteis por ahí en un curso de verano de la Universidad Francisco de Vitoria como profesores ¿cómo os veis dentro de este mundo de la docencia de compartir todo lo que nos estáis compartiendo a gente joven incluso no solo desde una perspectiva de arquitecto arquitecta fotógrafo sino con todo lo que lleva esto como un negocio que no me lo estoy también contando ahora ¿cómo os imagináis por ahí o no lo veis tan claro? Bueno, yo creo que nos gusta hablar se nota porque no sé cuánto rato llevamos ya sí que es cierto que 2019 fue yo decía Daniel parece que estemos de gira porque recorrimos ciudades y países dando charlas y es una cosa que nos gusta mucho el compartir y sobre todo ver cómo reacciona la gente y sobre todo si son estudiantes te das cuenta que claro lo absorben con una energía porque básicamente estás contando esta es mi experiencia esto es lo que yo he vivido antes estaba donde tú estás y yo creo que es muy guay ver cómo ellos entienden que pueden llegar a donde tú estás y eso es genial así que la docencia a nosotros nos gusta mucho por eso porque al final como decía Daniel nosotros hemos ido aprendiendo a base de tortas y cometiendo errores y hay muchas cosas que cuando te las cuentan si alguien nos las hubiese contado pues hubiese sido mucho más fácil bueno a mí desde luego una de las cosas que siempre me ha llamado de los pocos sueños o las pocas cosas que me quedan de la adolescencia el tema de ser profesor y de poder de alguna manera yo siempre he querido ser joder es una chorrada pero yo he querido ser la Victoria Bonet para otro alumno yo siempre he querido que alguien piense en nosotros o en mí como ese profesor que me inspira realmente y no solo que me da una clase entonces bueno pues cuando llegue esa oportunidad nosotros lo vamos haciendo con nuestras charlas así con nuestros talleres pero si llegase pues una universidad o llegase algún tipo de trabajo de ese tipo nosotros estaríamos encantados y como ha dicho Ana o sea hablar vamos se nos da se nos da bien y nos gusta así que y como veis el futuro de Ana y Daniel como os imagináis por ejemplo dentro de 10 años creéis que estaréis en Instagram o habrá otra otra red social totalmente distinta bueno como lo veis pues la verdad es que no o sea evidentemente el tema de redes sociales y demás es imposible es una incógnita total o sea no tengo ni idea sí porque te despistas hay un confinamiento y salen 50 redes sociales para hablar o sea que nosotros es que efectivamente no nos imaginamos o sea nuestra carrera no está basada en redes sociales tenemos la suerte de tener una gran audiencia y que en Instagram efectivamente tenemos un gran público pero no es nuestra nuestra prioridad o nuestra manera de trabajar al final nosotros trabajamos con imágenes y estas las vidas que tienen son pues pues muy variadas como decía Daniel terminan en revistas terminan en portadas de libros pósters al final somos fotógrafos a los que generamos una obra pero también se nos puede encargar a través de clientes es como muy difícil intentar pensar qué pasa dentro de 10 años sin duda nos gustaría seguir haciendo lo que hacemos trabajando para clientes incluso como no pues igual saltar a otros formatos nos encanta al final crear ideas y por qué no dirigir un yo que sé un videoclip o un anuncio o no al final la dirección de arte siempre está presente y no solo ya eso ahora por ejemplo nosotros estamos trabajando en algún par de proyectos que de hecho no son fotografía es lo último que estamos haciendo en esta escuela hay un proyecto que estamos haciendo que evidentemente no podemos comentar mucho básicamente porque están unas fases como muy de inicio pero que está más cerca y fíjate es que nosotros entendemos nuestro trabajo más así casi que como fotografía lo que pasa es que explicarlo es más fácil pero para mí lo que hacemos siempre ha sido más una cosa de street art como de arte callejero que casi de fotografía porque al final nosotros muchas veces vamos a un sitio hacemos una serie de instalaciones intervenimos un espacio y si lo dejásemos ahí de repente tendríamos la etiqueta de street art de artistas callejeros entonces esa parte nos interesa mucho poder hacer cosas qué ocurre si lo que estoy haciendo lo dejo donde está qué ocurre si esta ventana que acabo de intervenir y que se acaba de convertir en otra cosa se queda así y no lo retiro y no lo limpio y no lo dejo como estaba que es lo que hacemos a día de hoy entonces hay una serie de proyectos en los que estamos trabajando en los que juegan más quizá con la permanencia y en el futuro me gustaría ahondar en eso en el hecho de hacer cosas que no tengan por qué ser retiradas y cuando ves cuando estamos trabajando una imagen y ya lo tenemos todo para disparar y hemos acabado siempre es un poco como de ¿y si lo dejamos? si al final al final son cosas que no dañan de una manera permanente al edificio se podría quedar y si al conserje o al propietario del edificio no le gusta que lo elimine pero ya te digo esa parte ese aspecto me emocionaría mucho que en unos años trabajamos más en ese ámbito y también lo lanzamos aquí por lo otro día le dijimos un poco en una charla y yo creo que ya podéis ir volando también estamos trabajando nuestro primer libro lanzaremos este año el primer libro entonces claro las redes sociales están ahí pero no dejamos de ser fotógrafos y podemos trabajar pues tanto en editorial de prensa en encargos para postres festivales no sé es como que hay una gran variedad sí que es cierto que todo el mundo se queda con la parte de Instagram porque claro lo que decía al final cuando estás dentro como que lo ves menos desde fuera sabemos que llama mucha atención pero al final es uno de los canales más con los que compartimos nuestro trabajo bueno pues nada ha sido un gustazo saber más de vosotros y eso se quedó por la pista y sin duda estaremos también atentos a ese nuevo taller que tal vez o temprano llegará a vuestras vidas donde podréis dar frente a vuestra creatividad por redes o por vídeo o por anuncios estaremos atentos a todo lo que hagáis un placer muchas gracias esperamos que no se os haya hecho largo porque a nosotros se nos ha pasado volando un placer de Archi Café y nada dentro de unos años repetiremos o dentro de un tiempo y confirmaremos si todo esto por donde va que seguro que va genial y nada los que estéis viendo este vídeo como bien sabéis nosotros seguiremos con los Archi Cafés a veces aparecimos nosotros a veces Darío a veces Usúa bueno y para los que estáis viendo este vídeo en Youtube ya sabéis siempre suscribiros darle a la campanita y ponernos algún comentario en la caja de chips ¿te acuerdo? hasta pronto chao café, café es agua encima yo también yo también tengo agua sois unos pasantes yo soy el único que estaba con taza transparente para que se pueda para que se pueda Gracias por ver el video.